Segundo, quiero hacerle solamente una pregunta al senador Fidel Espinosa, un paréntesis para seguir con el tema. Usted dice que está en contra del pago a las contribuciones, de la exención del pago a las contribuciones. De la primera. Y ya, la pregunta es, ¿y esa persona que ha quedado sin trabajo, que ha quebrado su empresa, que no ha podido un voto mayor, que no puede pagar las contribuciones, perdón, 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 Pancho, Pancho, déjame terminar la idea. Se senta me los podamos. Pancho, déjame terminar la idea. ¿Qué pasa con esa persona que no puede pagar las contribuciones y el Estado llega y le remata la casa y se les quita? ¿Eso es justo? Mira, lo que pasa es que aquí... O ahí tenemos que... Hay que tener claridad. Una cosa, quienes pagan contribuciones... No, no. El que no las puede pagar. Hay más del 60% que... No, pero el que no las puede pagar. Porque quebró su empresa, porque lo echaron de la pega, porque le ha ido mal a cualquiera. Pero es que lo que pasa es que aquí se pretende beneficiar al que paga una contribución mayor, al que paga una contribución de arriba de un millón de pesos. Pero van a ver... Eso es lo que pago. Sí, pero lo que... Pero van a ver... Pero lo que tengo entendido es que van a ver tantos. El 5 metros cuadrados, más 4 metros cuadrados. Pero es justo que la clase media pague... Yo soy clase media. Yo soy clase media. Yo soy el mejor ejemplo de clase media. Pero es justo que se pague una contribución menor, aunque sea, porque esa plata va destinada al Estado y para solucionar los problemas de la gente. Fidel, Fidel, están doblados. O sea, no puede ser que todos queramos excepción. Pero el que no... Perdón, lo que estamos acostumbrados a querer excepción para todos. No, no, pero el que no la puede... Excepción para la basura. Y el que no la puede pagar por esas desgracias de la vida. No la puede pagar. Y es justo que la quiten la casa. No, no es justo. No es justo. Pero teniendo... ¿Cuál mecanismo? Te tiran la casa, remate, no pagáis 4 cuotas, 5 cuotas, te empiezan a amenazar por rematártela. Cuando tú estás debiendo una contribución, tienes incluso el mecanismo de llegar a repactar, no sé esto, a generar un convenio, un contrato con el servicio respectivo para no perder tu... No, no, Gonzalo... Fidel, los acuerdos que se hace la Tesorería General de la República son leoninos. Te cobran lo que quieren, te multas, si no pagáis el tiro. Esa es así, Fidel. Gonzalo, pero en este punto yo tengo la posición de que quiere beneficiar el barrio. Lo que pasa es que yo creo que en el tema de las... Es debatible. Es un tema debatible. Muy debatible. Aquí estamos hablando de un matiz constitucional. O sea, las contribuciones... No la eliminación del Senado. No estamos hablando de la eliminación del Senado. No vamos a desmembrar el país en nueve sistemas de justicia, ni en nueve naciones, ni vamos a hacer ninguna de esas cosas para que también le tomemos el tonito a la discusión de la anterior respecto de esta para que comparemos. Segundo, en contribuciones, yo creo que este no es un tema de índole constitucional. Este es un tema de índole legal de política pública. Es más, la exención a ciertas contribuciones a gente jubilada o pensionada fue una norma que existe desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que esto trató de ser, y digámoslo con todas sus letras, esto tendrá que ser un candy para que subieran las encuestas un poquito la cuestión habrá que sacarlo, habrá que ponerlo en norma legal, habrá que modificarlo y ponerlo bien para que la gente que tiene que pagar contribuciones... Ahora, yo estoy de acuerdo con Fidel de que hacer una exención rajatabla de las contribuciones es tremendamente regresivo. No lo estoy viendo en el caso que decía Pancho, o en el caso de la clase media que paga, o los jubilados que pagan el contribuciones. ¿Por qué ha perdido su casa? Sí, pero lo estamos... No, en esos casos estoy de acuerdo con las exenciones. Lo que estoy diciendo es que es regresivo cuando alguien que tiene una casa de un millón de dólares y de 1200 metros cuadrados construidos no pague, no pague contribuciones. No, estamos de acuerdo. Pero eso es lo que estamos hablando. A eso me refiero el estivo. No, pero eso, claro. Pero estamos hablando de la clase media. No, Gonzalo, si eso estamos de acuerdo. Pero esa gente que tiene casas que valen más de un millón de dólares, que la casa del señor Luxis, la casa del señor Sallé, la casa del señor Angelini, la casa de las mayores fortunas de este país están exentas de pago de contribuciones con esta norma que está proponiendo el republicano. Y se produce un efecto distinto. Exacto. Esto, las contribuciones van justamente a proveer de recursos al Fondo Común Municipal. Y ese Fondo Común Municipal lo utilizan las comunas más grandes, más populares de este país. Y en ese sentido, ese dinero que se le quita... La gente no llega. Si llega, Gonzalo. Llega Gonzalo. Pero tiene un punto, Lorca. Permíteme un segundo, porque quiero precisar un tema que dijo Tomás Helwin. Cuando él dice que el Estado Social de Derecho se incorpora y que hablemos con seriedad, bueno, yo te pido también, Tomás, que también hablemos con cierta honestidad intelectual. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el Estado Social de Derecho, tal y cual como ha quedado con las enmiendas de Republicano y de Chile Vamos, es un Estado Social descafeinado. Es más, el Estado Social de Derecho estaba en el artículo primero, ahora pasó a estar en el artículo segundo. Es más, se incorporaron, se incorporaron, se incorporaron, se incorporaron, se incorporaron, se incorporaron básicamente las mismas normas que existen respecto de la subsidiariedad o normas muy equivalentes a la subsidiariedad que hoy día existen en la actual Constitución. Y por lo tanto, si esto lo unimos al tema de la inexpropiabilidad, por ejemplo, los fondos previsionales o la heredabilidad, lo que tenemos finalmente es que no le permitimos al Estado en materia de derechos sociales incorporar pilares solidarios. Muchachos, mutéame a la barra de acá, mutéame a la barra de acá, mutéame a la barra un segundito, espérate, muchachos, mutéame un poquito, ya voy para allá, están muteados muchachos, queridime paso para allá. Yo creo que la contribución es un gran ejemplo porque efectivamente yo creo que mancha la discusión porque es una materia que debe ser resuelta en materia legal. Yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a salir muchas bombitas, como esta, para que así se avance hacia una prueba que va a ser ficticio porque esto es materia de ley, que debía ser materia de ley. Ahora, tú das en un punto importante, Gonzalo. Mira, la semana pasada atendí una persona que dice, no tengo cómo pagar la deuda que tengo en contribuciones porque llegué de un viaje y me usurparon la casa. Y espero que no vete, no sé, que el veto ahí lo negocie de alguna manera porque me usurparon la casa y tengo que pagar las contribuciones, no puedo arrendarla, está amarrada en eso. Pero hoy día la persona que no paga contribuciones o que no paga una deuda al fisco, ninguna casa comercial, ningún banco tiene una tasa de interés más alta que la que hoy día tiene tesorería. Y eso sí que es asqueroso. He visto gente que prefiere ir a una multitienda a pedir un crédito, a pedir un avance en efectivo, que es de lo más brutal, para ir a tesorería y decir, tome, ahí está, voy a pagar mi impuesto que le debo. Eso he tratado de colocarlo en el Congreso y nadie, ningún presidente, y lo otro, quiero darle un consejo a los adultos mayores. Como dato, y lo conversamos con Fidel, hay un sistema que es bastante perverso. Hay adultos mayores que sí tienen, excepción de pagar contribuciones cumpliendo ciertos rangos que son bastante flexibles. Pero ¿sabe lo que pasa? El impuesto interno no lo aplica de pleno derecho, sino que esa petición de parte, el adulto mayor, y yo lamento tener que pasar al adulto mayor, tome, haga esta cartita y vaya a pedirle al impuesto interno que no le cobre la contribución. Tiene que pedirlo. O sea, el que no llora no mama. Y la gente, mucha gente, no sabe que tiene que hacerlo y paga contribuciones. No, si además, muchachos, a ver, mira, mañana voy a atender a Iván Pobuje que me va a traer una información, el dato duro de quiénes pagan contribuciones, cuántos se pagan contribuciones. Lo presenté como proyecto y me lo declara inadmisible porque dice que es materia de la... Lo que no puede pasar, muchachos, es que la gente pierda su casa porque se quedó sin pega y no puede pagar la... Eso no puede pasar. Pero, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo y yo creo que hay cierta unanimidad. Incluso yo estoy de acuerdo con mi amigo Gustavo Lorca en que, uno, el tema de contribuciones tiene que ser un tema legal. Segundo, el tema de contribuciones, como es un tema legal ya, y Karim Bianchi lo dice muy bien, y hay que presentar los proyectos de ley que él mismo presentó, hay que entregarlo a los adultos mayores y a las personas para que puedan exigirlo inmediatamente. Segundo, tesorería no puede tener las tasas de interés que tiene y las moras y los intereses que tiene. Tercero, eso no significa que la clase media... O sea, hay que proteger a la clase media, hay que proteger a los jubilados, hay que proteger a los pensionados en esta materia. Pero también estoy de acuerdo con Gustavo y con Fidel de que es tremendamente regresivo que los más ricos de este país, los que pagan contribuciones precisamente porque tienen grandes casas o tienen grandes propiedades, no paguen contribuciones. O sea, el nivel de exenciones, y ojo con esto, ojo con este punto, el nivel de exenciones que tenemos en este país, de exenciones tributarias, es altísimo. Y por eso también no se recauda. Pero eso es para los grandes patrimonios. No, 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 pero ojo, no, 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 no. Estoy hablando de exenciones al diésel, estoy hablando de exenciones a los clubes deportivos, estoy hablando de exenciones que están llenos. Tengo una propuesta. A ver, el ciudadano Duque tiene una propuesta. Un Duque para Santiago, a ver. Le propongo lo siguiente, a su excelencia, porque esta es iniciativa exclusiva especial de la República en materia tributaria, mandato constitucional. Le propongo lo siguiente, cualquier persona natural o jurídica que tenga usurpado su propiedad por terceros queda inmediatamente exenta del pago de contribuciones por todo el periodo que dura la usurpación. O sea, eso es mínimo. Exento. No, no, que se las posteren en su cobro, no, no puede ser. El Estado tiene la obligación de garantizarme el ejercicio del dominio sobre mi propiedad. Si no lo hace, entonces no puede venir a cobrarme la contrapartida que son las contribuciones. Propuesta, sugiero a aquellos como medida legal. Se condonan todas las contribuciones de aquellos propietarios cuyos inmuebles están usurpados, preocupantes y legales. Voy a una mención. Al en parte, quédate frisado ahí, por favor, porque voy a asolar mis auspiciadores. Quiero contestarle a Gustavo Lorca respecto de la acusación o su epíteto respecto de que el Estado Social de Derecho habría quedado como una cosa más bien descafeinado, es la verdad. Y al respecto me gustaría decir que, primero que todo, entendamos qué es un Estado Social de Derecho. Y ese Estado Social de Derecho no es otra cosa que un Estado que tiene por objeto la garantía de derechos sociales que implican prestaciones de ciertos servicios determinados. Como por ejemplo, salud, educación, vivienda, agua, trabajo decente, etc. Todos estos derechos están garantizados en el texto que se está discutiendo hoy con progresividad de los mismos. Lo que pasa es que a gente como Gustavo Lorca no le gusta el concepto de libertad. Lo que ellos quieren y lo que pretenden es que la Constitución monopolice, por ejemplo, las prestaciones de salud. Monopolicen, por ejemplo, las prestaciones en educación. Monopolicen las prestaciones respecto de la vivienda. Y los derechos sociales, la verdad, sea dicha, no tienen por qué ser cubiertos por el Estado como un prestador de servicio. Sino que tiene que ser garantizado en cuanto a su financiamiento y en cuanto a que la gente los vea cumplidos. Ahora, respecto de otra cosa, perdóname Gustavo, en cuanto a lo que decía José hace un rato respecto a los retrocesos en cuanto a materia de sindicalización o negociación en colectividad. La verdad es que el texto actual no habla de huelga, sino más que para prohibirla. Yo comparto en que la redacción podría ser más feliz y más extensa respecto de derecho a huelga, pero no es un retroceso en ningún momento porque la verdad es que mantiene exactamente lo que hay. Y por último, quisiera decir que se dan cuenta respecto de la diferencia sideral de las materias que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo si un artículo dice contribuciones o no contribuciones. Estamos hablando respecto de si la objeción de conciencia o no la objeción de conciencia. O sea, si la huelga o no la huelga. Estamos discutiendo materias que son súper específicas. Hoy día no estamos discutiendo si somos nueve países, cuántos sistemas de justicia, en cuanto a los derechos colectivos, qué sé yo. Estamos discutiendo cuestiones que son súper específicas y que incluso en el evento de Ser Molesta pueden reformarse después. Por lo tanto, calma nuevamente. Solo quiero referirme a algo porque fui interpelado en esto. Pero breve, por favor. Muy breve, muy breve. Respecto al Estado Social de Derecho, el anteproyecto decía lo siguiente. El Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Artículo 1. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que? No, no es así. ¿Cuál fue la modificación que se hizo? Ya. Se sacó el para lo cual debe crear las condiciones sociales. ¿Qué fue lo que se dejó? El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales. Una cosa es reconocer y otra cosa es crear las condiciones sociales. Y entre ambas cosas, y esto para que la gente no le engañen, no se trata de cambiar una coma, no se trata de cambiar un qué, un qué por quién. No se trata de eso. Esa norma no cambia nada. Perdón. Aquí hay una falta de... ¿Qué cambia esa norma? De parte de la imparte que me expresiona. Bueno, sí. Él como abogado sabe que una palabra hace toda la diferencia. Está buscando la causa. Existen discusiones doctrinarias en materia legal por una palabra. Y por lo tanto, no es lo mismo cómo se digan las cosas. Pero está buscando la coma, Gustavo. No, no es una cosa. No es un reconozco. Lo que pasa es que se tocó el tema de la ley de usurpaciones y creo que en este programa no podemos dejar de tocarlo y plantearlo. Lo dijo Aldo y lo plantearon aquí también. Tú dijiste que hay un proyecto de ley que es para la gente que... No, no. La ley de usurpaciones es un proyecto de ley que está presentado y que está aprobado en el Parlamento. Pero que tiene un problema desde el punto de vista. La ley busca sancionar a quienes de manera ilegal se van a tomar un terreno de alguien. Y yo considero que eso es valioso porque se perjudica a la gente que con justa razón está en comités de vivienda, que por años está esperando y luchando por la casa propia cuando alguien se va a tomar un terreno y busca un privilegio. Pasar por sobre quienes están de una u otra manera. Pero esto tiene un problema, estimado Gonzalo, que quiero plantearlo aquí. El gobierno quiere plantear un veto respecto a un punto que yo coincido plenamente. Yo creo que la ley salió mal desde el punto de vista que establece la legítima defensa privilegiada. La autotutela. Que desde mi punto de vista es un retroceso tremendo. Es permitir, ¿no es cierto?, que haya guerra entre civiles, entre personas que van a violentarse y eso no puede ser. Es un retroceso desde mi punto de vista 50 años en la historia de nuestro país. Pero hay otro punto que el presidente quiere vetar, nos han dicho a última hora, producto de las presiones del Frente Amplio y del sector del Partido Comunista, que es que quieren vetar la penalización, propiamente tal, del acto. ¿Cómo usurpas? ¿Con violencia o sin violencia? O sea, si usurpo pacífico. Si usurpo pacíficamente no tengo posibilidad de ir a la cárcel. Yo creo que una usurpación pacífica también tiene algo de violencia. Porque desde el punto de vista yo puedo ir, ¿no es cierto?, y puedo llevar a mi comité a 100, vamos a tomarnos tal terreno. Lo hacemos pacíficamente porque no vamos a tener ninguna penalización. Yo creo que esa parte de la ley que quieren vetar va a dejar a la ley que no tenga ni un sustento. Exacto. Ni un sustento porque generalmente, Gonzalo, digamos las cosas como son. Generalmente las usurpaciones son pacíficas porque se llega en la noche a tomar un terreno de un privado. Claro. Y por lo tanto es una usurpación pacífica. El privado no está afuera. Ahora, lo bueno que tiene la ley es que se amplía la flagrancia. Es decir, hoy día, antes si tú llegabas a ver tu terreno dos días después o tres días que estabas tomado, no tenías posibilidad de, o sea, podías recurrir legalmente, pero no existía la flagrancia. Hoy día va a ser esta permanente. Pero repito, el llamado que hago el presidente, no contaminemos una ley que es buena para el país, tratando de vetar un elemento esencial que es la penalización con cárcel. Lo otro yo concuerdo, presidente Boric, que hay que vetarlo. La legítima defensa privilegiada. Eugen, Eugen, te quiero hacer una pregunta. Yo sé que atrás tiene Rolfo Carter y temas de contribuciones. Tengo hartos temas más. Mañana viene Puduge. Te leo el titular, pero quizás, te leo el puro titular y yo creo que nos podríamos meter un poco en casos de fundaciones, opineras, ¿cierto? Ya. Ahí está. Rolfo Carter, al hablar de impuestos hay que ser muy claros y defender nuestra convicción. Las contribuciones son una expropiación. Esa es la gran diferencia entre los que creemos siempre en la libertad y en el mérito y los que prefieren seguir manteniendo a un estado ineficiente y abusador. Mañana nos vamos a meter de lleno también en el tema de contribuciones. Oye. Ya. Vamos.